La Biblia nos habla El día y el rato Y de Cristo al mundo vendrá Vendrá por su iglesia Que estará velando Y orando sin cesar Dicen que hay un ángel Que prepare el libro Donde el padre De llamar Otro con trompeta Espera el momento De llamar a la iglesia Cristo viene Cristo viene Cristo viene ya Examina tu vida Y prepárate ahora Porque Cristo viene ya Alegrate ahora Y alaba a Cristo Que allá No abramos dolor Allá en el cielo Todo será hermoso Aleluya Y a gloria a Dios Cristo viene Cristo viene Cristo viene Cristo viene ya Examina tu vida Y prepárate ahora Porque Cristo viene ya Amor Amor ¡Gracias!